El accesorio de moda para las firmas internacionales supone casi un 40% de las ventas, todo lo que es perfumería y accesorios, y en Ubrique, en una zona como un pueblo de 20.000 habitantes, da empleo a unas 5.000 personas, con lo cual para nosotros es uno de los principales pilares de la economía en la zona. Nosotros que tenemos un programa para recuperar técnicas tradicionales, como el ahormado, el repujado, que son típicas del Ubrique, de la marroquinería en la zona, y luego hemos invertido casi 500.000 euros en nuevas tecnologías relacionadas con el tratamiento para la búsqueda de nuevos acabados. Tenemos lavadoras para la piel, cortadoras láser, perforadoras de cuchillas, máquinas de impresión digital, bordadoras, máquinas de incrustación de cristal, y creemos que la fusión se consigue con el diálogo entre el artesano, el material y los diseñadores. Entonces, EMOVE es lo que pretende ser un punto de encuentro para los tres colectivos, de forma que podamos fusionar tanto tradición con innovación, como las ideas con el producto, para que lleguen al mercado de la forma más atractiva posible. Bueno, pues el año que viene queremos fortalecer dos patas, después del parón que ha supuesto el COVID y la transformación que están viviendo lo que es la comunicación con el público a nivel de puntos de venta, y con una apuesta importante de las marcas por toda la venta online, los canales online, pues queremos llevar a cabo primero un plan de formación, en el cual queremos contar con esta acción diseño, para establecer vínculos y lazos de unión entre la escuela y la industria, y por otro lado, con una importante campaña de comunicación. Estamos diseñando una serie de acciones para el año que viene y que van a ir sobre todo enfocado al mercado internacional. Nos parece que URIK está ya posicionado como fabricación en el mundo del lujo y sería interesante tener también alguna propuesta de diseño que enviar a las marcas. Las marcas están pidiendo una actitud más proactiva al fabricante y a los intermediarios y en este sentido, los cuatro o cinco mercados en los que se está enfocando el lujo son Asia, con Corea, Japón y China como principales mercados, Emiratos Árabe y Rusia, y ahí es donde vamos a intentar el año que viene hacer una apuesta en cuanto a comunicación para atraer nuevos clientes hacia el pueblo. ¡Gracias!